nuestros ojos, que debemos buscar las cosas de arriba, de esta manera vamos a conocer y vamos a experimentar el cuidado de Dios, pero tenemos que buscar las cosas de arriba, arriba tenemos nuestra patria celestial, arriba tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro padre celestial, y arriba tenemos también los que nos precedieron, los que ya están en la gloria de Dios, y hacia allá debemos ir, así que debemos considerar y debemos alegrar nuestro corazón, ¿cuántos han venido a la casa del Señor contentos? Dice, deleítate en Jehová, debemos contentarnos en Él, debemos alegrarnos en Él, así que Dios quiera que en esta noche nuestros corazones puedan ser llenos del gozo del Señor, que va a ser de fortaleza para seguir enfrentando diariamente la vida, las situaciones difíciles, las adversidades, las dolencias, las enfermedades, pero con gozo, será distinto, el gozo del Señor es mi fortaleza, decía el apóstol Pablo, y sí que pasaban muchas necesidades, pero sabía que Dios iba a sufrir, ¿saben? Así que qué bueno es que en esta noche nosotros podamos seguir pidiendo al Espíritu Santo que Él nos dé los ojos que puedan estar puestos en Él, mirar al Señor y tener la seguridad de que el que ha vencido la cruz del Calvario no cambia, todas las cosas se van deteriorando, se van corrompiendo, pero Jesucristo sigue siendo el mismo, amén, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, así que podemos confiar en su Palabra, en el nombre de Jesús, así que vemos que Él como todo Padre verdadero, Él se compadece de nuestras vidas, vamos a ver en Salmo 103 en esta noche, Salmo 103, entonces, cuánto debemos quitar la preocupación, saber que Él es el alimento, el sustento para nuestra vida, buscar las cosas de arriba, estar gozosos, mirar al Señor, creer que Él sigue siendo el mismo, en el nombre de Jesús, nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades, con lo cual, podemos estar seguros en Él, entonces, el Libro de Salmos, capítulo 103, en el versículo 13, 103, versículo 13, muy bien, dice la Escritura, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que dependen, amén, como el Padre se compadece de los hijos, ¿no?, cuánto se compadece, cuando nos referimos a Padre, estamos refiriéndonos a Madre y Padre a la vez, amén, una Madre mucho más pelea por sus hijos, ¿no?, no le vamos a quitar un hijo de los brazos a una mamá, sino más, ¿no?, así que como, cuando dice como un padre, se está refiriendo también como una madre, ¿no?, cuánto el hijo cuando se lastima, se golpea, generalmente corre a quién, a la mamá, porque va a encontrar más consuelo, se va a identificar más con el niño, ¿no?, entonces, pero dice como un padre se compadece, entonces, Dios realmente se puede compadecer de nosotros y puede realmente estar todos los días, porque él sigue siendo el buen pastor que apacienta, dice, a sus ovejas, ¿no?, él es el que nos cuida, por lo cual, aun cuando estábamos lejos de él, él hizo que cada uno de nosotros pudiéramos volver a la vida, resucitar y acercarnos a él, amén, así que dice como un padre se compadece de sus hijos, Jesús le hablaba al pueblo de, a Jerusalén, le decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuantas veces quise juntar, como la gallina junta a sus polluelos, así también nuestro padre celestial, quiere congregarnos, quiere juntarnos, quiere acercarnos a su presencia, para que nosotros podamos conocer que no hay otro como él, amén, en el nombre de Jesús, por lo cual, él sigue siendo el motivo, debe seguir siendo el motivo de nuestro gozo, amén. Quisiera que podamos buscar también en San Mateo, volviendo al Evangelio de San Mateo, entonces, nuestro padre conoce nuestras necesidades, y él da siempre, dice, sin reproche, por lo cual, así como un padre se compadece de sus hijos, así también él, dice, debemos acudir a él, porque él da, dice, abundantemente y sin reproche, a veces nosotros como padres decimos, bueno, ya te di ayer, ¿qué hiciste? ¿no? Con los diez pesos que te di, que tenía que darle cinco a tu hermana y dos con cincuenta ahorrar, ¿no? ¿qué hiciste? Pero Dios, podemos acudir permanentemente a la mañana, en cualquier instante. Pedro estaba hundiéndose en el mar y dijo, ¡sálvame, Señor! Y fue suficiente para que Dios extendiera su mano, amén. Una oración tan corta puede librarnos de las garras del enemigo, amén, en el nombre de Jesús, y puede proveernos para nuestras necesidades físicas, emocionales, financieras. Dios es poderoso porque él lo ha cambiado. San Mateo, entonces, capítulo diez, versículo veintinueve, dice, capítulo diez, versículo veintinueve. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, amén. Entonces, aquí está animándonos a quien, dice, mi Biblia lleva como título a quien se debe temer, ¿no? Dice, pues, el versículo treinta, dice, pues, aún vuestros cabellos están todos contados. Con esto ya nos da a entender el gran cuidado que tiene Dios. Tiene contados nuestros cabellos. Amén. Amén. Y dice, con todo, dice, no cae un pajarillo a tierra sin que nuestro padre lo sepa. Amén. Así que, podemos confiar en Dios, podemos confiar en nuestro padre celestial en el nombre de Jesús. Vamos al libro de Efesios. Entonces, Él tiene un propósito, tiene un plan, nada está al azar, todas las cosas Dios las ha preparado, dice, para los hijos de Dios. Él es nuestro padre celestial y tiene un plan, un propósito, ha comenzado una buena obra y la va a perfeccionar hasta aquel día en que Cristo sea manifestado. Amén. Así que, estamos en las manos de alguien que no nos está guiando al azar, sino que está llevando nuestras vidas en ese propósito con el cual nos ha llamado en el nombre de Jesús. Efesios, capítulo dos, sea en el Nuevo Testamento, capítulo dos, versículo diez. Efesios, capítulo dos, versículo diez. Entonces, el propósito es que podamos nosotros llevar su palabra en nuestros corazones y podamos cobrar mucho más ánimo, mucha más fe en nuestro Padre celestial, porque Él conoce nuestras necesidades, porque Él realmente nos da en abundancia y tiene un propósito, un plan, nos ha llamado con un propósito santo, llamamiento santo. Efesios, capítulo dos, versículo diez, dice, muy bien, dice así, porque somos hechuda suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, vemos realmente cuál era nuestra vida cuando no teníamos a Cristo, ¿no? Estábamos, estábamos lejos de Él, muertos espiritualmente, y estábamos bajo el dominio de nuestro enemigo, estábamos dominados por Satanás, por la carne, por el mundo, pero ahora, dice, somos sus hijos. Nosotros, nosotros ahora tenemos a Cristo, Él nos ha llamado, y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Qué bueno es que nosotros podamos considerar que Dios tiene un plan glorioso para nuestras vidas, y podemos confiar, porque Él sabe todas nuestras necesidades, Él ha prometido también suplirlas, en el nombre de Jesús. Dice en San Juan, capítulo diez, versículos veintiocho y veintinueve, San Juan, entonces Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos, Él conoce nuestras necesidades, Él ha preparado las obras en las cuales debemos andar, debemos seguir proclamándole a Él como nuestro Padre Celestial, quien ha enviado también a su Hijo amado, para que nosotros podamos tener vida, y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Dice San Juan, capítulo diez, versículos veintiocho y veintinueve, dice, pues habla, palabra del Señor, dice, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Entonces, sabemos que Jesús nos dio lo más precioso. Nosotros tenemos, si tuviéramos, yo tengo cinco hijos, ¿no? Otros pueden tener cuatro, tres, dos, pero no estamos dispuestos a dar un solo hijo, entregar un hijo al sacrificio. Pero, Dios, nuestro Padre, realmente, dice, nos tiene en sus manos, y podemos confiar, porque Él entregó a su único Hijo en la Cruz del Calvario, para que todos nosotros fuéramos salvos, perdonados, justificados, santificados, podamos tener entrada al Reino de los Cielos, a la vida eterna. Amén. Y no nos ha dejado solos tampoco, ha enviado a su Espíritu Santo. Por eso dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, nos tiene seguros en sus manos cuánto debemos creer que Él es nuestro Padre, que Él nos ama, de tal manera, amor Dios al mundo, nos ha dado realmente todas las cosas, por lo cual, si nos da, nos ha dado vida eterna, dice, yo les doy vida eterna. Amén. Amén. Qué precioso que Él nos tiene en sus manos. Amén. Quisiera que podamos buscar Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, allí el último libro. Entonces, nos da siempre las cosas como un verdadero Padre, dice, vosotros, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas lágrimas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial. Amén. Que podamos en esta hora recibir su palabra y podamos llevarla en nuestro corazón y podamos estar gozosos, alegres, por tener un Padre que nos tiene en sus manos y que nos da en abundancia, dice, Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, así al final. En la Biblia, encontramos que dice aquí la palabra del Señor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Entonces, tenemos gran esperanza. Dios ha prometido el cielo para cada uno de nosotros. ¿Y qué significa el cielo? Realmente, dice, ahí vamos a estar rindiéndole honor a Dios, pero no como puede pasar aquí en la tierra. Estamos dos horas o una hora y decimos, ay, ya pasó una hora. Cantamos tres canciones, cantamos cuatro canciones, uh, cinco, ¿no? Ya no me dan las piernas. Empezamos a pensar, o si leemos la palabra y decimos, ay, ya tendría que estar en mi casa. Pero dice que en los cielos, allí dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. ¿Cuánto le temen a la muerte? Seguro que no quieren levantar la mano, pero Jesús dice, su sudor eran como grandes gotas de sangre, porque sabía que tenía que enfrentar la muerte. Entonces, aquí dice, ya no habrá más muerte, no habrá más nianto, ni clamor, ni dolor. ¿Eh? Qué precioso. Allí vamos a servirle a Dios por siempre, sin poder cansarnos. Ahí, a Carlos, que le gusta cantar, va a cantar todo el día, ¿eh? Pero no se va a cansar. ¿Amén? Entonces, y vemos realmente, vamos a poder ver a Cristo. Por eso dice el versículo, enjugará Dios toda lágrima. ¿Dónde? En los cielos. ¿Dónde ya no habrá más muerte? En los cielos. ¿Dónde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más, dice, clamor? Porque las primeras cosas pasaron. Allí ya habrá vida, y vida en abundancia, eternamente. Dios, dice, enjugará toda lágrima. Cuando nadie llora, hay, hay alegría. ¿Amén? Entonces, cuando Dios enjugará, dice, enjugará toda lágrima, quiere decir que ya no va a haber más tristeza, habrá alegría. La luz estará plenamente, ¿amén? En el nombre de Jesús. Así que ese es nuestro Padre, nos asegura de sus manos, y también se va a compadecer de cada uno de nosotros, porque hemos sido fieles, hemos permanecido en la fe, hemos aguardado en Él, hemos puesto nuestras necesidades en sus manos, hemos creído que Él es nuestro Padre celestial, que Él sabe y conoce nuestras necesidades, por lo cual, en esta noche, que el Señor pueda fortalecer nuestras vidas, y podamos creer que Él es nuestro Padre, y que ha dado todo por nosotros, ha dado a su Hijo, un ingénito, por lo tanto, debemos amarle. Dice en Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 19, Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, ¿amén? Entonces, por lo tanto, dice, Él nos amó primero, y por eso le amamos nosotros, en el nombre de Jesús. Pero Dios todavía sigue esperando que nosotros podamos confiar plenamente en Él. Fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Todo lo dio el Señor, nos concede las peticiones, Él ha prometido una vida eterna, gloriosa, pero Él espera que ahora nosotros podamos corresponder al gran amor que Él ha tenido por nuestras vidas, de esta manera podamos confiarnos, y aún cuando hay un versículo que es muy conocido por los niños, Salmo capítulo 4, versículo 8, ¿qué dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir como viado. Ese es nuestro Padre Celestial, podemos ir al comienzo del día, podemos ir a media mañana, cada instante, al mediodía, a la noche, antes de irnos a dormir, cuando salimos a la calle, dice, Él cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El sol no te fatigará, no le tenga miedo al sol, dice la palabra, el sol no te fatigará. No le tenga miedo a la luna, porque dice, ni la luna de noche. Amén, en el nombre de Jesús, que podamos realmente creer, pero Dios todavía sigue esperando que nosotros podamos volcar nuestros corazones hacia Él. Por último, quisiera leer en San Marcos, capítulo 5, versículo 23. Entonces, por lo tanto, debemos amarlo, porque Él nos amó primero, Él espera que podamos confiar en Él. Y que podamos también, dice, mi Dios puede suplir a todo lo que os falta. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas tarivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará todas las cosas que necesitan, en el nombre de Jesús. Dice San Marcos, capítulo 5, versículo 33. Dice así. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. A veces siempre nos guardamos cierta parte de la verdad, ¿no? Tenemos, somos especialistas, es decir, Señor, estoy medio triste cuando estamos súper tristes. Decimos medio triste. Estoy medio asustado cuando estamos como la gelatina y yo arriba el plato y encima el día de terremoto. Entonces, pero debemos contarle toda la verdad. Señor, sin Ti estoy, no hay fuerza, sin Ti no hay esperanza, sin Ti no hay victoria. Amén. Así que esta mujer, dice, temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él. ¿Cuánto debemos confiar en el Señor? Amén. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica, con acción de gracias. Amén. Así que en esta noche vamos a orar al Padre Celestial y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, reconociendo que Él nos ha amado, que Él conoce nuestras necesidades. No podemos en esta noche decirle algo que no sea una realidad. Si hay necesidad de Él, que podamos clamar, el ciego Bartimeo alzó su voz y dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de ti. En esta noche, cada uno de nosotros podemos clamar a Él y Él ha prometido responder. Porque Él es el que conoce nuestras vidas, Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas, por lo cual podemos ir a Él y podemos contarle toda la verdad. Y podemos decirle, Señor, necesito de tu consuelo, necesito de tu ayuda, de tu gracia, de tu poder, de tu bendición. Necesito de tu presencia, necesito de tu fortaleza. Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Que en esta noche, allí donde te encuentras, puedas decirle a Dios que Él es nuestro Padre Celestial. Él ha pensado en nosotros. Él nos ha amado. Él envió a su único Hijo para morir por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Con lo cual, ¿cuánto más, dice Él, podrá darnos las cosas que necesitamos en nuestra vida, si ya nos dio lo más preciado de esta hora que nuestros oraciones puedan sobrar nueva esperanza, nuevo ánimo, nueva fe? Y podamos también recibir en nuestro ser, la vida, la vida gloriosa, la fortaleza que viene de Dios para seguir hacia adelante. Victoria, victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros. Gracias, porque tú conoces nuestras vidas, nuestras necesidades. Tú eres nuestro Padre verdadero, en nombre de Jesús. Queremos también, en esta noche, agradecer a Dios porque tú nos das la bendición de estar aquí, delante de tu presencia, todos juntos, y orar por las distintas personas, familias, Señor, que están necesitando de tu poder, de tu obra en sus vidas, en sus hogares, en su familia, Señor. Y cuantos otros, Señor, que pueden agradecer, porque tú has estado con ellos, acompañándolos en todo, y has estado allí para proteger, guardar sus vidas. En el nombre de Jesús, rogamos a ti por la familia, Señor, tanto de Carlito, Señor, la familia Rodríguez, Mónica, Mena, Señor, y tantas otras situaciones. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por cada uno, para que tu presencia sea, Señor, allí, obrando poderosamente. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por saber que tú sigues extendiendo tu mano de bendición sobre cada uno de los que necesitan, y así también, Señor, sobre nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Jesús, sobre cada familia, sobre cada persona que está en este lugar, que el poder de tu Espíritu Santo sea en esta hora, oh Dios, renovando en cada corazón la esperanza, la fe, el gozo, la paz, la bienaventuranza de tu presencia. En el nombre de Jesús, muchas gracias, te damos, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias. Amén.